Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de tener a tanta gente el día de hoy, todavía faltan algunos que se irán integrando durante el lapso de este día. Pues bien, para dar inicio con este curso de Arte y Sociedad de la Historia de México, vamos a leer como es costumbre una breve reseña de la maestra, en este caso Ana Porno, la doctora Ana Porno, que nos acompaña en este día. Pero antes de eso, quiero invitar a la licenciada Magdalena Cárdenas García, directora general de Tres Museos, a que nos dé un mensaje de bienvenida a todos los presentes. Muy buenos días, bienvenidos, reitero, como dice Luis Felipe, la bienvenida. Solo comentarles muy brevemente que para nosotros es un gusto iniciar este proyecto que nos ha apoyado a coordinar la maestra Ana Porno y la doctora Ana Porno, porque con este damos inicio a un programa de actividades, de talleres, de cursos para personas que tienen tiempo o que pueden dedicarse a esto en las mañanas. Casi todo lo que hace el Museo de Historia Mexicana de sus actividades, sus eventos, es en las tardes. Entonces ahora, pues con mucho gusto inauguramos con ustedes este nuevo curso, que espero disfruten muchísimo y aprendan muchísimo. También comentarles que pues para nosotros es un gusto tener aquí a maestros como Ana, de la calidad de Ana, que está hoy con nosotros, y de Ponciano Murillo, Raúl Gutiérrez y Rosa María Gómez, que estarán con nosotros en las próximas sesiones. Una de las tareas, o la tarea fundamental del Museo de Historia Mexicana es trabajar por proyectos de divulgación de la historia, y esto a manera personal les cuento nada más que yo creo muy firmemente en el conocimiento y en la divulgación de la historia, porque así como la literatura nos ayuda a entendernos como seres, como seres humanos, como personas, como individuos, yo creo que el conocimiento y la historia nos ayuda a entendernos como entes sociales, como partes de una comunidad, como miembros de un grupo con el que compartimos un pasado común, que nos hermana en ese sentido. Todos los mexicanos compartimos una historia, compartimos un pasado, compartimos en ese sentido una memoria colectiva. Y conocer ese pasado que nos une, que nos hace ser hermanos en ese sentido, nos ayuda a comprendernos como comunidad, a saber por qué estamos ahora en la situación en la que estamos, por qué vivimos ahora en el contexto en el que vivimos, y a pensar en cómo podemos proyectarnos hacia el futuro y cómo podemos influir de alguna manera en diseñar ese futuro. Así que nos da mucho gusto recibirlos hoy. Quiero agradecer personalmente a Ana todo el apoyo que nos da. Ella es parte del patronato de los tres museos y su colaboración para nosotros es muy, y ha sido muy enriquecedora y lo va a seguir siendo. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca aquí en los tres museos. No me puedo quedar, por desgracia, la plática, porque hay mucha chamba allá atrás, bambalinas, pero las dejo en muy buenas manos. Bienvenidas y gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Estudios superiores de Monterrey de 1979 al 2014, siendo maestra de cátedra en el campus Monterrey. Entre sus cargos más importantes están haber sido directora del Departamento en Humanidades del Bachillerato Bicultural, coordinadora del Área de Historia del Bachillerato Internacional en el campus Eugenio Garzazada, del Tecnológico de Monterrey, coordinadora del Programa de Capacitación en Metodología para Maestros de la Vicerrectoría de Enseñanza Media del ITESEN, catedrática en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Acatlán y en las licenciaturas en Historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Becaria en la Investigación sobre la Historia de la Revolución Mexicana que realizó en el Colegio de México. Ha impartido cursos de capacitación en didáctica y metodología, así como actualización en historia contemporánea para maestros de ciencias sociales del Sistema TEC y ha dado cursos de capacitación en Historia de México para voluntarios del Museo de Historia Mexicana aquí en la Ciudad de Monterrey. Es miembro del Consejo Consultivo del Museo de Historia Mexicana en la Ciudad de Monterrey. En nuestro museo hoy fue consejera del Comité Editorial del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y de la Sección Vida del periódico El Norte. Representó al Centro Israelita de Monterrey, Asociación Civil, ante la Comisión Interreligiosa del Estado de Nuevo León de 2012 a 2014. Ha participado también en proyectos de investigación en la Universidad Iberoamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Organizó y catalogó el archivo de la Embajada de España en el exilio. Ha publicado diversos textos en diversas revistas especializadas, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México y ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Publica la columna mensual Hoy es Historia en el periódico El Norte en nuestra ciudad. Bien, pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con esta primera explicación de la doctora Ana Pornoe. Hoy vamos a ver Política y Economía de México Prehispánico. Los dejamos que disfruten de este curso. Gracias, doctora Ana. Gracias a usted. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, bienvenidos a esta aventura a través de la Historia de México. No me voy, no me quiero detener en explicarles la mecánica del curso, lo voy a mencionar ahorita brevemente. El título es Arte y Sociedad en la Historia de México. Y bueno, lo mencionó la licenciada Cárdena, pues la historia es nuestra memoria, nos concebimos como comunidad. Bueno, conocer el pasado nos permite tratar de entender nuestro presente, lo dijeron los romanos, la historia es maestra en la vida y lo dijeron también de otra manera, somos porque somos, porque fuimos lo que fuimos. Y entonces, bueno, entender el pasado nos permite situarnos en quiénes somos, por qué somos y bueno, tratar de elucubrar hacia dónde vamos. El curso está diseñado de tal manera que cada sesión, cada mes, cada cuatro sesiones son un periodo de la Historia de México. Las primeras cuatro clases, el mes de agosto es prehispánico, septiembre es la época colombiana, octubre es el siglo XIX y noviembre es el siglo XX. Cada sesión de cada mes, es decir, esta primera va a ser la política y la economía en el mundo prehispánico. La siguiente sesión la va a dar la maestra Rosa María Gómez, va a ser sobre la sociedad prehispánica. Luego el profesor, el maestro Conciano Murillo, va a hablar de ideología, mentalidad, cultura. Y finalmente el maestro Raúl Gutiérrez va a hablar de las artes y de la música. Y así se va a repetir cada mes. La primera sesión del mes es lo político y lo económico. Y cada uno de los especialistas va a ir explayando cada una de estas diferentes facetas. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando nosotros de lo que es el mundo mesoamericano, el mundo prehispánico. La geografía determina, es el estímulo del medio ambiente. Para que pueda haber civilización, para que pueda haber cultura, para que pueda haber desarrollo, tiene que haber un medio ambiente lo suficientemente propicio para garantizar la sobrevivencia del grupo humano y por otro lado, lo suficientemente retador como para que este hombre desarrolle todas sus capacidades. El mapa de México se divide en dos grandes regiones. El norte, y nosotros, Nuevo León forma parte de este norte, se conoce como Aridoamérica. El nombre lo dice todo. Hay pocos recursos acuíferos y entonces aquí no se van a dar las grandes civilizaciones. La parte coloreada de rosa en el mapa es Mesoamérica, la América Central. Abarca de esta forma como una U que va de Zacatecas hacia Veracruz, hacia la frontera con Tamaulipas y llega hasta Honduras. El último punto de Mesoamérica es la ciudad de Copán, del mundo maya. Y entonces aquí, donde hay recursos acuíferos, donde se puede desarrollar una agricultura intensiva, es donde se van a empezar a desarrollar primero las culturas sedentarias, agrícolas, y posteriormente las grandes civilizaciones. Vamos a hablar de la civilización maya, vamos a hablar de la civilización mexica. Entonces, la geografía va a determinar. Les recomiendo muchísimo, en una de las visitas que hagan al museo, que aprovechen para visitar los espacios en la segunda planta. Es decir, este mes vamos a estar hablando de Mesoamérica, entonces uno de los miércoles, pues tomen el tiempo para visitar la sección de Mesoamérica, el mundo prehispánico que tiene la colección del museo, para que vean los objetos, para que vean las... Es decir, para que puedan maravillarse con toda esta producción cultural. También el museo tiene, pues, una sección de Colombia muy interesante. Entonces, aprovechen ya que están aquí, para que esto les permita ilustrar lo que vamos a estar viendo en el curso. Entonces, bueno, fundamental entonces es que haya agua, que haya tierra cultivable. Arnold Toynbee, el historiador inglés, dijo que es el estímulo de la geografía. El hombre responde a este estímulo. ¿Por qué no hay grandes civilizaciones en los polos o en los grandes desiertos? Porque el hombre ahí vive para sobrevivir, es la lucha cotidiana contra el medio ambiente. ¿Por qué tampoco se vieron los grandes centros culturales, los grandes núcleos de civilización en la Riviera Francesa, por ejemplo? Pues porque ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. El clima es plácido, están los recursos, hay los animales, están las plantas. Pues es muy cómodo. Cuando el medio ambiente reta, el hombre responde a ese estímulo creando. Y se las tiene que ingeniar para aprovechar lo que hay. Y por eso, donde se van a dar las civilizaciones en Mesoamérica, son lugares donde hay un reto. Vamos a hablar de los aztecas. ¿Cómo es posible que de un islote, con una nopalera, con serpientes venenosas, se haya desarrollado el gran imperio? Y entonces se tuvieron que sobreponer a esa naturaleza. Para poder hablar del mundo mesoamericano y concentrarnos en la política y la economía, vamos a empezar hablando al revés. Vamos a hablar primero de economía y luego vamos a hablar de política. Porque lo más importante va a ser el proceso de domesticación del maíz. Sucede entre el año 8000 al año 6000 antes de Cristo. Hay evidencias en algunas regiones, en cuevas, cerca de cuevas, en Tamaulipas, y hasta el estado de Puebla, de un proceso de domesticación, de cultivo deliberado de un maíz salvaje, que va a empezar a convertirse en la base de la alimentación. Los hombres americanos que llegaron del continente asiático eran cazadores, pescadores, recolectores. Cuando empiezan a cultivar, se hacen sedentarios y entonces tienen garantizado el abasto de alimentos. Y para que haya alimentos tienen que establecerse cerca de ríos, cerca de lagos, para que la agricultura prospere. En Mesoamérica, la base de la alimentación va a ser el maíz. Aquí tienen ustedes una imagen de este cultivo en tiempos prehispánicos. Desarrollo de diferentes variedades de maíz. Del maíz se va a aprovechar absolutamente todo. Y bueno, pues se van a hacer las ricas tortillas, los tamales, los atoles. Esto es la base de la alimentación. Así como en el viejo continente, la base es el trigo, la cebada, la avena. En Mesoamérica, la base es el cultivo del maíz. La vireta del hombre mesoamericano es prácticamente basada en maíz. Luego cultivan frijol, calabaza, chile, tomate y complementan la dieta con la caza de animales. Aquí no hubo animales domésticos como en Europa, excepto el guajolote, el pavo es de origen americano. Y un perrillo sin pelo que se llama Xoloiscuinkly, que todavía quedan ejemplares. Lo van a ver en la exposición permanente, lo van a ver en vasijas de barro, en forma de este perrito. Que era un animal doméstico, pero se le tenía como fuente de proteína. Todo el resto de la proteína es a través de la cacería y de la pesca. Entonces, el maíz, este grano y los vegetales son la base de la alimentación. De este cultivo inicial hace 10 mil años, hace 8 mil años, pues se va a empezar a desarrollar una agricultura intensiva porque el hombre se las va a tener que ingeniar de cómo aprovecho para cultivar más. Entonces empiezan a darse técnicas y recursos, canales de riego. Ahorita vamos a ver otros tipos de formas de cultivar y trabajar la tierra y aprovecharla. Al momento en que está garantizada la alimentación, viene de inmediato un crecimiento demográfico. Porque hay manera de darle de comer a más gente. Cuando son cazadores y recolectores, pues el grupo se mantiene más o menos uniforme. Por más que nazcan niños, pues se convierten en una carga si no hay cómo alimentarlos. Y por más que haya ancianos, se convierten en una carga si no producen, si no cazan y si no contribuyen. Pero con la agricultura sucede un gran fenómeno. Se les puede alimentar, aunque sean pequeños y sean dependientes, y se les puede alimentar aunque ya sean ancianos y sean dependientes. Y esto provoca un crecimiento demográfico. Y esto va a convertir las moradas, los caceríos, las tres o cuatro casas donde pueda vivir un grupo emparentado entre sí, pues se empiezan a crecer y empiezan a dar semillas, se dan pueblos y finalmente se va a llegar a la construcción de grandes ciudades. Teotihuaca, la ciudad del periodo clásico, en su momento, alrededor de los siglos VI al IX después de Cristo, es la ciudad más poblada, no solo de América, sino en contraste con las ciudades europeas también. Tuvo casi 400 mil habitantes. Entonces, mantener y alimentar a una población de 400 mil implica que se controla por completo la producción de alimentos, que hay manera de abastecer. Y entonces este va a ser un proceso paulatino que se inició en el periodo neolítico. Para el año 1500 a.C., los olmecas ya tienen el control de la agricultura y esto se va a ir incrementando durante los siglos hasta la llegada de los españoles. Mesoamérica es un mosaico cultural. Ahí les pongo algunas imágenes de algunas de las civilizaciones maravillosas que aquí florecieron, que se fueron diferenciando, que pasaron más allá de ser culturas. Cultura es la manera como el hombre se relaciona con su medio ambiente y cómo se organiza socialmente, pero civilización ya está hablando de pensamiento abstracto, ya está hablando de producción literaria, ya está hablando de las grandes artes. Y entonces, pues México y llegando hasta Honduras, pues va a ser un gran mosaico donde van a florecer culturas diferenciadas entre sí, diferentes idiomas, diferentes maneras de construir, diferentes mitologías y bueno, una gran variedad de producción material que nos va a permitir reconocer. Los avances agrícolas entonces son lo que permiten el proceso civilizatorio. Para el periodo preclásico, es decir, la época de apogeo de la civilización dolmeca, 900 a 200 a.C., ya hay un complejo sistema de trabajo de la tierra, canales de riego, zonas de cultivo, control de la producción de alimentos. Se siembra y se tiene que almacenar el grano. A la par de la agricultura viene la alfarería, cacharros que se hacen del barro, de arcilla y que se cuecen en fuego, que sirven para almacenar agua y abastecer de agua a la población, pero también sirven para guardar los granos que se están separando para volver a iniciar el ciclo agrícola. Con la alfarería va a venir también el trabajo de la cestería, hacer tapetes, petates, hacer donde guardar. Se empieza a dar una especialización del trabajo. En un primer momento, con los periodos más primitivos, todos los hombres están ligados al abastecimiento de alimentos. O son agricultores o son cazadores, pero con las necesidades empieza a darse una especialización socioeconómica. ¿Quién va a hacer la cerámica? ¿Quién va a hacer los textiles? ¿Quién va a hacer el trabajo de cestería? ¿Quién va a hacer el calzado? ¿Quién tiene que defender ese grupo de merodeadores o de vecinos que quieran atacarlos para quitarles sus pertenencias? Y empieza a surgir una clase de herrera. Y empieza a surgir una clase comercial que empieza a intercambiar productos. O sea, yo aquí produzco maíz y necesito proteína. Y al otro lado de la montaña hay una costa y hay un pueblo pescador. Entonces voy a intercambiar productos con ellos. Yo les voy a dar cestería y les voy a dar cerámica, pero voy a llevarme sus pescados para alimentar a mi población. Y así empieza con un trueque, un comercio que se va a ir ampliando y va a poner en contacto a todos los grupos humanos sedentarios que va a haber en la región. Cuando llegaron los españoles, por las redes comerciales, los aztecas y los incas están empezando a llegar, a estar en contacto en el nudo de Centroamérica. Es decir, grupos de comerciantes de los Andes están yendo al norte a intercambiar productos con comerciantes que están llevando los bienes que está produciendo el Imperio Azteca. Y de la misma manera, de Mesoamérica hay un trueque y esta ciudad es importantísima, aunque es en una zona de Aridoamérica que es Paquimé en Chihuahua. Porque Paquimé es el Nueva York de la época, es el lugar de intercambio entre los productos producidos por las civilizaciones mesoamericanas y las turquesas que los indios pueblos del suroeste de los Estados Unidos están produciendo. Y si vamos a ver en el arte mesoamericano, infinidad de objetos con turquesa. México no produce turquesas, no en esa cantidad. Se producen al norte, entre Zacatecas para arriba. Pero en Paquimé se lleva a cabo el intercambio. Y entonces, en este momento empieza a surgir una clase comercial, los pochitecas de los aztecas, muy importante. Porque además, empiezan a ser espías. Ellos son los que llevan la información, allá hay estos recursos, tienen estos ejércitos, hay estas ciudades maravillosas. Y muy importante, puesto que se depende de la producción de la tierra, y la producción de la tierra depende de la temporada del año, y depende de las lluvias, y depende del sol. El dirigente antiguo, el chamán, que interpretaba los cambios de la naturaleza, y los interpretaba como mensajes de los dioses. De este chamán, se va a ir pasando a una clase dirigente, que es al mismo tiempo sacerdote y dirigente. Es decir, el rey, el gobernante, es el sumo sacerdote, que interpreta los designios de los dioses, y se los comunica al pueblo para que cumplan con estos recursos, que cumplan con estas demandas. Y entonces los dioses van a ser pródigos en darles agua, en darles sol, en darles recursos para sobrevivir. Ya en un ratito más vamos a hablar del mundo maya y qué sucede ahí. Entonces, se va dando una especialización política, económica y social, dependiendo de qué hace cada uno. El que es el campesino va a ser el nivel más bajo. El dirigente es el sacerdote, apoyado por una casta sacerdotal, que están interpretando los designios de los dioses. Ellos no trabajan la tierra, a ellos se les tiene que mantener. Y ellos son los intermediarios con el supramundo, y eso garantiza la estabilidad de ese pueblo, de esa cultura. Y esto inicia entonces con la agricultura. Este conocimiento de cuándo sembrar, cuándo cosechar, va a ser un conocimiento limitado a las clases dirigentes. Ellos lo van a interpretar. Si ustedes se fijan en los mapas de cómo están construidas las ciudades mesoamericanas, todas tienen una orientación astronómica. En todas ellas va a ser importantísimo determinar cuándo inicia la primavera. Porque eso inicia el periodo de la siembra, de la agricultura. Y tienen que saber cuándo termina, cuándo es el otoño para cosechar. Porque en invierno las tierras van a estar hiernas. Y ese conocimiento lo van a tener los dirigentes. Ellos lo van a interpretar. Entonces, pues de la vida económica se va a desarrollar un pensamiento religioso. Es importantísimo un calendario. Es importantísimo que se cumplan con los rituales y los sacrificios que los dioses demandan para garantizar la producción alimentaria. Cada mes del calendario mexica está dedicado a otro dios que está ligado a la producción del maíz. O a la diosa de la tierra, o a la diosa de la fertilidad, o a las divinidades solares, o a Tlaloc. En la primera cosecha a la diosa del maíz tierno, y en la segunda cosecha a la diosa del maíz maduro. Y para cada dios hay un festejo, hay un ritual, hay un día en donde se le tienen que hacer ofrendas para que la cosecha sea prodigiosa. Y entonces se va ligando calendario, agricultura y pensamiento religioso. Y también el ciclo de la agricultura, pues va a influir en estos conceptos de nacimiento, vida, muerte y resurrección. Así como la planta nace, crece, produce y se muere, y al siguiente ciclo vuelve a renacer, esos mismos conceptos se van a aplicar en lo que es la concepción de qué es la vida, qué es la muerte, qué es el más allá. Bueno, abriendo un paréntesis, esto es similar al origen de todo pensamiento religioso. Todas las religiones del mundo parten de estos trínsitos, que es la observación del ciclo natural. Acá les pongo como ilustración la lápida de Pacal II de Palenque. Se encontró en 1952. Por favor, no caigan en la explicación de que es una nave espacial con un astronauta que está acomodado en posición de despede, como se llegó a decir. Acá, acá está Pacal. Esto es la visión del mundo mesoamericano, de la cosmogonía, de lo que es lo importante. Acá está el rey que falleció. Es una de las únicas tumbas con un templo encima, construidos exprofeso para un dirigente. No se han encontrado necrópolis de los reyes, en el caso de los aztecas lo siguen buscando. No se han encontrado, y si se han encontrado tumbas en Monte Albán, no se han encontrado más pirámides construidas arriba de un sepulcro, excepto en Palenque. Está la tumba de la Reina Roja, también cerca de donde está el templo de las inscripciones. Pero lo que quiero que vean es esto. Esto de acá es el inframundo. Vean los ojos, la nariz, la boca, las garras de jaguar. Esto es el mundo de los muertos. ¿Hacia dónde está viendo Pacal? No acá. Pacal está viendo acá que hay un quetzal, que es el mundo de los dioses. Es decir, el concepto de que el alma, el rey, va a ascender. Y cuando se encontró la lápida, pues algunos dijeron, el pensamiento precristiano tan obvio de los pueblos mesoamericanos. Acá está la cruz. ¿Sí? ¿La ven? El eje, como es una cruz, el eje vertical y el eje horizontal, como si fuera una cruz griega, no una cruz latina. Entonces, bueno, mucha gente dijo, bueno, es que ya tenían una noción precristiana. Bueno, no, no es cierto. El concepto mesoamericano de esta cruz tiene más que ver con el maíz, que es sagrado. El hombre fue hecho de pasta de maíz por los dioses. Así como la tradición judio-cristiana dice que Dios hizo al hombre del barro de la tierra, de barro de cuatro colores, aquí la tradición dice que los dioses hicieron a los hombres del maíz. El maíz es una planta sagrada. Esta es la pasta de los hombres. Y entonces, acá la tendríamos. Y bueno, esta sería entonces la importancia, es que lo estamos viendo en un concepto cosmogónico, lo estamos viendo en un concepto de trascendencia, en un concepto religioso, pero la base es nuevamente el cultivo de la tierra y la planta sagrada que va a ser el maíz. Y el ejercicio del poder, pues, se va a legitimar por los gobernantes diciendo nosotros interpretamos los designios de los dioses. Nosotros tenemos ese conocimiento secreto vedado que no está al alcance de toda la población. Miren, en la zona maya, que antes se hablaba, por lo menos cuando yo estudié, hablaban de la gran civilización maya, armónica, la gran sofisticación, el desarrollo de las matemáticas, una sociedad apacible y tranquila, no tal cosa. Fue una sociedad guerrera, con alianzas de ciudad contra ciudad, la mejor prueba son los murales de Bonampar, que son escenas de guerras sumamente crueles. Y entonces, se encontró hace unos años, en una de estas ciudades mayas, comida por la jungla, se encontró un pozo con los restos humanos de los dirigentes. ¿Cómo se sabía que eran los dirigentes? Porque fueron asesinados y arrojados a este pozo con toda la regalia de su cargo. Es decir, no los mataron para robarlos, ni para quitarles sus ropas, ni sus joyas, ni nada. Los arrojaron al pozo con las pieles de jaguar, con jade, con oro, con todo lo que traían encima. Alrededor del siglo X después de Cristo. Es un siglo crítico para todas las civilizaciones mesoamericanas. Es un periodo, desaparece, se acaba la civilización teotihuacana, se acaban los zapotecos, se acaba el mundo maya. Porque hubo un cambio climático, hubo una sequía que duró entre 80 y 120 años, y las tierras no produjeron alimentos, no había agua. Y entonces la población muerta de hambre, ¿qué interpreta? No saben del ciclo, del clima, ni la corriente del niño, ni la corriente de la niña, ni calentamiento global. Eso no lo conocen. ¿Cómo lo interpretan? Nuestros dirigentes han dejado de agradar a los dioses, no están interpretándolos. Esto es un problema de la dirigencia, ya son malos sacerdotes. Y al encontrar ese pozo con esos restos, lo que dice es que hubo una insurrección. Capturaron a los dirigentes de la ciudad y los mataron porque la población estaba enojada que sus dirigentes ya no tenían el favor de la divinidad. Y ese es el papel de los dirigentes. Entonces, en la medida en que el ciclo de la naturaleza se repita y la tierra sea pródiga, los dirigentes son los buenos mediadores entre el hombre y los dioses. Y entonces, esa es la mentalidad. Y bueno, pues en la religión entonces también los va a sacralizar. Yo tengo ese conocimiento vedado, yo conozco cómo acercarme, yo conozco los signos, yo interpreto el calendario, yo descifro los jeroglíficos, eso no lo hace el resto del pueblo, este es el conocimiento para una clase superior. Y los demás lo tienen que obedecer si queremos que los dioses nos sigan regalando todos sus dones. La agricultura, por supuesto, implica el control del tiempo. Entonces, son grandes observadores de la naturaleza, son grandes astrónomos y les digo, las ciudades mesoamericanas tienen una orientación astronómica, tienen que saber cuándo va a llover, tienen que saber cuándo viene el frío. El calendario va a ser un calendario solar, 360 días, 18 meses, con 20 días cada uno. Hay 5 días nefastos, nefastos que se llaman nemontemi. No hay una gran diferencia que digamos el invierno crudelísimo con temperaturas bajo cero. El calendario se divide en dos temporadas, la temporada de las lluvias, que es la temporada del ciclo de la agricultura, y la temporada de las secas, que es cuando no llueve, entonces se dedican a otros oficios, se dedican a otras labores para complementar lo que guardaron de grano, a qué se dedican en la temporada de las secas, a la cacería, a hacer cerámica, a la alfarería, para estar listos para el siguiente ciclo que va a empezar alrededor de marzo, cuando empieza la primavera. Para trabajar la tierra, tuvieron diferentes técnicas, algunas de ellas se siguen utilizando en México hoy en día. La primera es este bastón sembrador, ahí tienen ustedes esta ilustración, se llama COA. No hay ganado, no hay bueyes, no hay arados, todo es trabajo manual, todo es trabajo humano. Entonces, es un bastón que tiene como un pequeño pedal, entonces va un individuo haciendo agujeros en la tierra, viene otro individuo atrás de él que está sembrando, con el pie está apisonando la tierra, y de esta manera se lleva a cabo la siembra. Otra técnica en la zona montañosa es el cultivo en terrazas, que es ir cortando la ladera de la montaña, para que cuando llueva, el agua vaya cayendo, pero vaya cayendo y anegando los campos de cultivo, y de esta manera se aprovechen estos recursos. Otro más va a ser canales de riego, donde hay lagos, donde hay ríos, para aprovechar el agua, esto lo sabemos también del antiguo Egipto, y una técnica innovadora que va a permitir el crecimiento del islote de Tenochtitlán en la gran ciudad de México, Tenochtitlán, es el de las chinampas, que es, dentro del lago, se hace con varas, una estructura que se va cubriendo con tierra, y se le siembra encima, como si fuera una canoa, pero de plantas. Las plantas echan raíces, y estas raíces van a acabar fijando la chinampa en el fondo del lago. Una vez que está fija en el fondo del lago, es tierra de cultivo, y en ese momento también se empieza a convertir en una zona de habitación. Así es como se va a hacer en México, la Ciudad de México, a su origen, pero también ya lo habían hecho los folmecas antes. Y otra técnica, esto no es, ahí hay un error, rosa debe de ir con seta, no es la rosa de la planta, sino la rosa de la técnica de cultivo, esto hoy en día está muy regañado, porque daña el medio ambiente, pero es cosechar, lo que queda de abrojo, lo que queda de la planta, se quema, esto se convierte en abono, es ceniza orgánica, y entonces eso está preparando la tierra para el siguiente ciclo agrícola. Estas cuatro técnicas se van a utilizar en Mesoamérica y también en Sudamérica. Y de esta manera se puede tener una agricultura intensiva que alimente a un excedente de la población. ¿Vamos bien? Es decir, para poder hablar del orden político, social, la religión, las artes, pues tenemos que partir de esto es lo fundamental. Ahora, de esto lo podemos extrapolar. Esto es lo fundamental aquí, pero fue lo fundamental en Egipto, fue lo fundamental en Babilonia, fue lo fundamental en la India y con las civilizaciones chinas. Así empezaron todas. Es decir, las ciudades se van a construir al lado de donde hay agua, abastecer de alimento a la población va a hacer que se vaya especializando el trabajo a la hora que se garantiza la alimentación, la población crece. y los reyes, los gobernantes, en todos estos primeros tiempos, todos los gobernantes son vínculos con los dioses. En el caso mesoamericano, en el caso de Pakal, a diferencia de Egipto, por ejemplo, no hay el concepto de que el dirigente sea un dios vivo. Eso es lo que quiere decir la palabra faraón. Nunca se les va a ver como que son los dioses, pero son los intermediarios, son los intermediarios, son los vehículos por medio de los cuales los dioses nos hacen saber cuáles son sus designios y cómo los tenemos que alabar. Porque además en la mitología mesoamericana, y eso lo van a ver más adelante ya con el maestro Conciano, la función de los hombres es agradar a los dioses. Para eso estamos acá, para agradar y alabar y honrar y darle loa a los dioses. Y si cumplimos con eso, los dioses nos dan vida, los dioses nos dan alimento. Para eso está el hombre. Esa es la función. Y entonces quien lo interpreta, por supuesto que es un individuo privilegiado arriba de la escala social. Bueno, la historia de Mesoamérica se divide en básicamente tres periodos, uno más si agregamos los orígenes. Vamos a verlo en esta tablita. va de abajo para arriba. Acá se las puse de dos maneras. Una es esta forma dividida en periodo arcaico y de aquí sale el preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Pero también se las pongo en esta tabla horizontal con las civilizaciones más importantes. Bueno, los orígenes son antiquísimos. Si les digo que la domesticación del maíz empieza alrededor entre los años 8000 y 6000, ya vamos a hablar de la civilización olmeca para el alrededor del año 1500 a.C. Vean con qué está coincidiendo en el viejo mundo. Es la época del apogeo del imperio egipcio, es la época del reino medio de la dinastía 20. Es decir, estamos hablando de que coinciden en el tiempo. En este caso, el centro de civilización va a ser la costa del Golfo. Los olmecas son la cultura madre mesoamericana y van a dejar su impronta en todas las civilizaciones posteriores. En un momentito lo vamos a ver. Ellos son los primeros en construir pirámides, tienen un control perfecto de la agricultura, lo que implica que tienen un control perfecto del tiempo, del calendario, con clases sociales, con dirigencia. Las grandes esculturas las cabezas tolmecas y tienen escritura, una escritura jeroglífica que hasta la fecha no se ha logrado descifrar, pero ellos ya tienen un sistema de escritura y de ellos sus avances se van a diseminar al mundo maya y al mundo teotihuacán. Ahora, el periodo clásico va del siglo I después de Cristo a la gran catástrofe del siglo X. es el gran apogeo, es el gran esplendor de las civilizaciones mesoamericanas. Tengo las civilizaciones mayas, antes se llamaban los mayas del viejo imperio, no fueron un imperio, fueron ciudades, estado, combativas, el término está equivocado. Hoy en día se les conoce más bien como los mayas del periodo clásico porque el mundo maya se divide en dos fechas, el periodo clásico que es Guatemala, que es Honduras, que es Chiapas, que es Tabasco, es Calajmul en Campeche y los mayas del periodo postclásico que es la península de Yucatán. Y el área de Chichen Itza se divide en los dos periodos. Hay una parte de Chichen Itza que corresponde al periodo clásico y la otra parte de Chichen Itza donde está el castillo que corresponde al periodo postclásico se conoce como periodo maya-tolteca por la influencia que recibieron de los toltecas, del altiplano. Pero es este gran esplendor. En el altiplano la gran civilización es la primera ciudad del continente americano que es Teotihuacan con un gran esplendor y ustedes lo conocen. La pirámide del sol, la pirámide de la luna, la calzada de los muertos, el templo de Quetzalpapalotl. Es decir, esta maravilla de urbanismo perfectamente bien trazado. Si vamos a Teotihuacan y vamos por la calzada de los muertos pues vemos las fachadas, vemos los dinteles, vemos los tableros y taludes de las construcciones. Todo estaba pintado. Todo, la calzada de tres kilómetros de un lado y del otro, es decir, seis kilómetros de pinturas murales de las cuales solo se conserva un fragmento de un jaguar. Todo era pintado. Había el barrio de los comerciantes y había la zona de los dirigentes y había la zona del mercado y el área de Teotihuacan no es la ciudad de Teotihuacan. Es un área alrededor probablemente de más de 40 kilómetros cuadrados donde vivían los agricultores, donde vivían los comerciantes. Es decir, es una gran civilización. Les digo que se calcula que había más de 400 mil personas viviendo en Teotihuacan y sus alrededores. Y esto se acaba trágicamente alrededor del siglo IX al X en un fenómeno que los arqueólogos y los historiadores no comprendían hasta que empezaron a hacer estudios de geología donde se va depositando el polen, donde van viendo qué se producía y llegaron a la conclusión que por un largo periodo, casi un siglo o un poco más, en toda Mesoamérica hubo una tremenda sequía, probablemente un periodo de calentamiento global. Porque nosotros estamos muy preocupados por el calentamiento global y el daño que le hemos provocado al medio ambiente a partir de la revolución industrial. Pero nuestro planeta ha pasado por ciclos de calentamiento y de enfriamiento. Vamos a hablar de la última glaciación hace 20 mil años y vamos a hablar de la pequeña glaciación del siglo XVII y eso no tiene nada que ver con el hombre, eso tiene que ver con algo que sucede en nuestro sistema. Y entonces, para el siglo IX al siglo X después de Cristo viene una sequía generalizada en Mesoamérica. Las ciudades se abandonan porque ya no pueden proveer de alimentos a tanta población, hay guerras civiles, los chichimecas atacan Teotihuacan que no tenía muralla y entonces atacan y queman la ciudad, pero en el mundo maya todas, todas las ciudades fueron abandonadas. Les cuento el caso de una de ellas en donde mataron a los dirigentes ¿qué hizo la población? Pues emigraron a buscar donde hay más recursos hidráulicos para poder sobrevivir. Entonces, se dispersaron, se fueron a establecer donde hubiera manantiales o donde hubiera ríos y bueno, para el siglo XI de nuestra era se restablece el ciclo de la naturaleza y empiezan a florecer otros centros civilizatorios como van a ser los toltecas en el altiplano, como van a ser los mixtecos en Oaxaca y finalmente la llegada de las tribus nahuatlacas entre ellos los mexicas alrededor del gran lago de Texcoco y es otra época de gran florecimiento. Entonces, bueno, pues aquí estas dos tablas nos están dando la periodización de cada una de las civilizaciones. No fueron contemporáneas en el tiempo. Los toltecas no conocieron a los mexicas. ¿Cómo se llamaron a sí mismos? El nombre que reciben se los dieron los azquetas. La palabra olmeca quiere decir la tierra del árbol del hule. ¿Cómo se llamaron a sí mismos los teotihuacanos y cómo llamaron a su ciudad? El nombre es mexica y se lo van a dar los aztecas cuando en su peregrina buscando la tierra de provisión pasan por la zona que ya es arqueológica y ya está abandonada y la van a integrar a su cosmovisión y a su mitología y ellos le van a dar el nombre de teotihuacán, lugar donde se hacen los dioses. Pero ¿cómo se llamaron a sí mismos los teotihuacanos? ¿Qué idioma hablaron? Porque ellos no tuvieron escritura, no tenemos registros escritos. Y en el caso de los olmecas, aunque haya escritura, no ha sido descifrada. Entonces, los nombres son lo que recibieron de los aspectos. El periodo formativo, el periodo preclásico, el periodo más arcaico, pues es el cultivo de la tierra y la cerámica. La población, ya lo mencioné, va a ir aumentando conforme se tiene el control de la alimentación. Primero empiezan siendo aldeas, caseríos, probablemente grupos emparentados entre sí, lo que sería el concepto más básico, familia, tribu, clan, para luego constituirse ya cuando hay control de la alimentación en un pueblo, una veintena de chozas, no había grandes diferencias, todos vivían igual, todos trabajaban la tierra, hay un dirigente que en los tiempos más antiguos es un chamán, aquí ya empieza a ser un gobernante con atributos sacerdotales y hasta el año 1200, en que ya tienen el control de la agricultura, ya hay canales de riego, ya empiezan el trazo urbano, ya empiezan los cimientos de las pirámides, pues empieza a darse esta diferenciación socioeconómica. Producen lo que se comen, no tienen una economía de exportación, sino es una economía de consumo interno, de subsistencia, y bueno, pues si hay intercambio, pues es entre las aldeas de algún producto que les haga falta, alguno que haga o pesque algún tipo de pez, los que no tienen acceso a un lago, o que empiecen a desarrollar una cerámica utilitaria y alguien la decora de una manera graciosa, y esto empieza a ser así objeto de admiración y entonces se dan cuenta que es algo apreciado y empiezan a intercambiarlo, yo necesito cuatro mantas porque el invierno se viene y no tengo este textil, entonces te voy a dar cuatro vasijas hermosas y tú me vas a dar cuatro mantas y entonces empieza este intercambio, empieza pues con los vecinos, y el pensamiento pues se va a manifestar primero en el culto a la diosa madre, este es el primer concepto religioso, porque van a igualar a la madre tierra como la mujer que es fértil y entonces hay que darle ofrendas a la madre tierra antes de que empiece el periodo de siembra para que sea pródiga y le tengo que dar regalos al sol para que ilumine y crezca la planta y tengo que darle regalos al dios de la lluvia para que llueva y la plantita se alimente, la plantita crezca y yo la pueda cosechar. Los primeros cultos entonces son a la diosa madre, a los astros, a la lluvia y el concepto de algo después de la muerte empiezan los primeros enterramientos. En las casas, en los patios, con alguna ofrenda, los individuos acomodados en posición fetal, con algún tipo de ofrenda, collares, narigueras, en algunos casos ya más adelante metidos adentro de vasijas de barro o acomodados de cierta forma y entonces haya un concepto religioso, algo después de la muerte y una presencia de dioses, de fuerzas de la naturaleza que yo no puedo comprender pero a las que sí tengo que halagar y todo lo que sucede en la vida del amanecer al anochecer del nacimiento a la muerte está ligado con el pensamiento religioso. Las cosas suceden porque los dioses así lo quieren. La función del hombre es cumplir el designio del dios. Algunos sitios entre el 1200 antes de Cristo y el 400 pues van a florecer porque va a haber represas, va a haber canales de riego, cultivo de terrazas, se diversifican las plantas que se cultivan, la cerámica empieza a diferenciarse, la cerámica utilitaria y la cerámica ritual y la cerámica para intercambiar productos, el tallado de la piedra empieza la escultura en pequeño formato o en gran formato vamos a hablar de las cabezas colosales olmecas que hasta la fecha se maravillan los artistas y los técnicos de cómo las hicieron. ¿Cómo pudieron tallar estas bloques monolíticos de varias toneladas? Primero, antes de tallarlas, ¿cómo las transportaron? Quiere decir que hay un conocimiento y hay una fuerza de trabajo y hay una clase no artesanal sino un grupo de artistas que están desarrollando estas manifestaciones culturales. Y bueno, empieza a darse esta producción de bienes de prestigio porque implican un intercambio con regiones ahora ya más remotas. Vean acá las regiones del horizonte preclásico, los inicios de Teotihuacan, el mundo olmeca, la base de la mixteca, de los zapotecos y empiezan a intercambiar productos, por eso vamos a encontrar objetos olmecas en toda Mesoamérica, sumamente apreciados. Y bueno, pues surge una jerarquización social y a la hora de la hora que hay una clase dirigente pues se va a legitimar que haya un linaje. El hijo del dirigente es el nuevo dirigente, el hijo del sacerdote va a ser sacerdote, el hijo del comerciante va a ser comerciante. Y entonces ya son cargos que se van a estar dando ya no solo por los méritos sino también por la ascendencia y empiezan a darse clases sociales. ¿Y el medio de transporte que utilizaban para un pueblo? A pie. No conocen las ruedas. ¿Y si la... Hay... Hay... En el planetario del quinto piso hay una exposición preciosa que se llama Los Antiguos Mexicanos y ahí hay juguetitos que son animalitos que tienen rueditas. Pero no hay el concepto que hubo en el neolítico europeo de hacer la rueda y no hay animales de tiro. Todo es a pie. Es decir, el que transporta transportar los bienes es un trabajo humano. Si les vamos a llamar en el mundo aztecal también es a estos individuos que se ponen una banda en la frente que llevan un costal en la espalda y van cargando el peso sobre sus espaldas. Por ejemplo, para la... Para la mesa de Moctezuma... De Moctezuma II le gustaba el pescado. Le gustaba el pescado fresco. Y entonces hay corredores que llevan una vara en los hombros de la cual cuelga una soga que sostiene dos vasijas de barro a donde hay agua salada donde traen a los pescados vivos y el corredor recorre un cierto número de kilómetros al siguiente puesto donde está el otro corredor para irle llevando al Palacio de Moctezuma pescado fresco del Golfo y que llegue en una jornada. Y son corredores que tienen que llevarlo sobre los hombros. No hay animales de carga, no hay medios de transporte. El único medio de transporte que hay que no sea a través del esfuerzo del hombre son canoas a través de los ríos. Pero nada más. Porque, por ejemplo, para construir las pirámides para transportar esas piernas y estructuras hay una técnica. Eso ya se descubrió cómo. ¿A alguien se le ocurre cómo? Troncos de árboles. Troncos de árboles amarrados, así, guiados, se coloca el bloque y se va moviendo el tronco que lo va rodando. Esto también está hablando de conocimientos ingenieriles y de mecánica precisos. Imagínense que al que va adelante se le caiga el monolito. Olvídenlo. Hay un video muy interesante en YouTube si lo buscan. Yo tengo un blog. Al ratito les doy la dirección. Y les puedo pasar la entrada. Ahí les puedo ponerlo, actualizarlo para que lo tengan de inicio. De un grupo de ingenieros y de artistas ingleses que estaban muy intrigados de cómo lo hicieron los olmecas para transportar las cabezas colosales para tallarlas. Y entonces hicieron la réplica, la simulación de cómo se pudo transportar un bloque monolítico de 5 mil toneladas de la cantera hacia la venta o hacia Tres Zapotes o a San Lorenzo. Entonces con troncos que van rodando. Pero a este inglés que lo está intentando de hacer pues le falla. Se le cae el monolito tiene que gritarle a la gente medio en español medio en inglés de que le corran porque se está tambaleando y los puede aplastar. El artista, el escultor que vino a tallar las piedras sin taladro mecánico es a puro golpe de otra piedra. ¿Cómo? No pudo. No pudo hacerle una incisión al bloque. Imagínense ahora hacer la cabeza colosal. Entonces está este video de estos ingleses un poco frustrados que no logran entienden cómo se hizo pero no lo logran repercutir. A pesar de estar a finales del siglo XX y están tratando de hacer algo que se hizo hace 2.500 años. Entonces claro hay una técnica y hay una manera de transportar. Pero eso estamos hablando de el estímulo del medio ambiente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo desarrollo mi ingenio? ¿Cómo lo enfrento? Tengo esta necesidad ¿cómo la voy a resolver? Bueno, las sociedades son sedentarias, agricultores, cazadores, pescadores, recolección, intercambio con otras regiones. Hay división sexual del trabajo, las mujeres tienen mucho que ver con lo que va a ser la agricultura, es cerca de la casa, pueden andar con sus niños, pueden estar con estos guajolotes, con el tesoro y cuincle, los hombres se dedican a otros trabajos, son los que construyen, son los que salen de cacería, son los que tienen que hacer el trabajo del campo en las regiones más alejadas y los primeros asentamientos son en torno de una aldea. Vean, esto es una réplica, esto es una maqueta del periodo prehispánico, ahora vean acá en México, en el sureste, prácticamente en las mismas condiciones. Para nuestro país, hay regiones donde se sigue utilizando el bastón sembrador y la cosecha manual, donde se sigue utilizando el sistema de la rosa, tumba y quema, es decir, este progreso industrial a 250 años de la revolución industrial no ha llegado a todas partes, en México hay gente que vive así y que cultiva igual, vamos a hablar de una cierta forma tradicional. Y bueno, acá lo que tenemos pues es el proceso de diversificación cultural, el clima y la geografía van a determinar, surgen, se van desarrollando a pesar de unos orígenes similares diferentes idiomas, diferentes maneras de hacer, diferentes conceptos estéticos y aunque se rinde culto a los mismos dioses, que son los dioses que rigen la naturaleza, pues los nombres de los dioses son diferentes, los rituales van a ser diferentes, los templos se van a distinguir, no es lo mismo las templos, las pirámides en Teotihuacan que en el mundo maya, otro tipo de arquitectura. Y bueno, el comercio pues ya es central, es el intercambio cultural entre diferentes regiones, ya no solo va a ser el intercambio de productos, sino también el intercambio cultural, el intercambio de ideas, de cómo se hace en una región que es exitoso y cómo puedo yo copiarlo, cómo puedo yo hacerlo. Entonces, bueno, acá esto es parte de uno de los códices mexicas y bueno, pues acá estamos viendo lo que sería el mercado, el intercambio de los productos y bueno, de este periodo formativo pues la primera gran civilización son los olmecas, acá está una de las cabezas colosales, es la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas, lo que van a ser los puntos centrales que van a poner los olmecas, que van a dar los olmecas, se van a mantener hasta los aztecas, la construcción de pirámides, la construcción de canales de riego, el culto al jaguar como una advocación del dios solar, vamos a encontrar jaguares en esculturas y en pinturas en toda Mesoamérica y todos tienen que ver con el culto al sol, porque el jaguar, ¿cómo es el jaguar? amarillo ¿con qué? con negro, entonces uno dice ¿por qué un animal que es amarillo con negro es una representación del sol? ¿por qué? ¿mande? No, la cabeza almeca tiene rasgos de personas negras Sí, no, esa es la equivocación, ahorita vamos a ver que tiene rasgos de jaguar ¿y lo negro? ¿dónde se dan los olmecas? ¿en qué región están los olmecas? ¿y ahí cómo es la vegetación? selva semiselvático ahora vamos a imaginarnos a un jaguar o vamos, no, vamos a imaginarnos el rayo de sol ¿cómo pasa el rayo de sol? por la copa de los árboles moteado ¿sí? la luz y la mancha la sombra es la luz y la sombra de la planta del árbol y el jaguar es la luz lo amarillo y la mancha y entonces es como llega el rayo de sol y por eso es el jaguar y esta de la cabeza almeca que por supuesto intrigó a todas las civilizaciones a todos los investigadores y decían aquí hubo negros y ahí tienen rasgos negroides y Santiago Genovés hizo un experimento para ver si era posible que los fenicios en sus grandes viajes en el periplo largo que era salir del estrecho de Gibraltar y bordear la costa y bordear la costa de África si de casualidad no fueron tomados por la corriente del golfo que arranca en el golfo de Nigeria y atraviesa el Atlántico bueno pues se construyó una barca a la manera de los fenicios se llamó la barca Ra en nombre del dios solar de los egipcios hizo el periplo y tomó la corriente del golfo en Nigeria y atravesó el Atlántico y encayó a 10 kilómetros de la costa de Yucatán y dijo si era posible que del viejo continente llegaran al nuevo continente y a lo mejor ahí llegaron pobladores negros que impactaron a los solmecas pero una explicación es que esta boca estos rasgos más que ese rasgo de una persona son las representaciones del jaguar la boca del jaguar me voy a ir para atrás a la lápida de Pakal fíjense en la boca fíjense en la en la forma de la boca y entonces vámonos para atrás a Pakal ¿sí? y vamos a ver acá la forma de la boca con los dientes nuevamente y esto tiene que ver con estos símbolos que tienen que ver con el concepto de los dioses y entonces pues aquí si hubo población negra y llegaron con los fenicios ¿cuántos pueden haber sido? ¿mínimos? ¿no? pero esto tiene más que ver no es una entonces no es una no es una escultura figurativa es una escultura simbólica porque están poniendo los rasgos de los dioses y entonces bueno es el culto del jaguar los sistemas de cultivo la estructura socioeconómica las pirámides el liderazgo de reyes sacerdotes esto lo ponen los tolmecas y se continúa hasta los toltecas y con los aztecas se conserva todo excepto que se convierten en un imperio es decir no son reyes de ciudades estado independiente sino llega el concepto imperial de un régimen militarista que va a conquistar y el comandante supremo del ejército es el rey es el tlatoano ahí va a haber un cambio porque son conquistadores y bueno en el periodo clásico es que es el gran esplendor los siglos I antes de Cristo con el declive de la civilización de Olmeca hasta esta gran sequía del siglo X pues entonces tenemos a los teotihuacanos tenemos a los zapotecas y tenemos a los mayas con el gran florecimiento el cultivo de la tierra es intensivo abastecer una ciudad de 400 mil habitantes imagínense que capacidad de producción que estructura socioeconómica que control el pago de impuestos los impuestos se pagan en especie las redes comerciales para poder sostener una ciudad de ese tamaño en Europa no hay ninguna ni Londres ni París en el periodo medieval tienen ese número de habitantes son ciudades pequeñas el grueso de la población en el mundo europeo es rural aquí es las grandes ciudades ciudades estado muy parecido al concepto griego de la polis ciudades independientes compartirán el idioma compartirán la religión compartirán la cultura pero cada ciudad es independiente en el mundo maya se hacen la guerra hacen alianzas y deshacen alianzas y se van a conquistar recursos y hombres y esclavos que les trabajan ¿cuáles son las características? crecimiento demográfico de poblados y caceríos a centros urbanos división del trabajo en sociedades complejas especializadas intercambio comercial con regiones sumamente remotas están intercambiando turquesas en Chihuahua en Paquimé y están mandando productos de Mesoamérica hasta las culturas de las cuatro esquinas del suroeste norteamericano Hopi San Asasi etcétera ciudades-estados gobiernos teocráticos legitimados porque el gobernante es el que está en contacto con los dioses y es sacerdote y entonces él es el máximo nivel de la jerarquía el pensamiento religioso ya no es el dios del sol la diosa de la luna la diosa de la tierra ya hay una religión sofisticada con simbólica con rituales con himnos con templos especializados con atributos característicos con conceptos cosmogónicos con ideas de quién creó a los hombres por qué los creó cómo los creó qué sucede después de la muerte ya no es el conocimiento religioso primero conceptos de magia y de animismo ya son religiones sumamente sofisticadas que implican un ritual muy elaborado y bueno también lo que tenemos es totalmente diferenciado una cosa es Teotihuacan y otra cosa es Montealbán y otra cosa es el mundo maya arquitectura monumental vean los zapotecos la ciudad de Montealbán construida no en la cima de una loma sino arriba de una cadena montañosa nada más hay que pensar cómo le hacían para abastecer de agua la cima de la montaña donde está Montealbán y que el agua sea potable ¿cómo le hicieron? no están asentados al lado de un río o un manantial arriba de una montaña ¿cómo le hicieron? nos están hablando de un desarrollo tecnológico impresionante impresionante y bueno intercambio comercial y expansión y conquista necesitan hacerse de recursos se hacen la guerra le quieren arrebatar bienes o lugares estratégicos a los vecinos y entonces pues no es esta visión romántica que se tenía hace 40 años del mundo maya plácido dedicado a la filosofía a las matemáticas y a la astronomía además de la filosofía las matemáticas la astronomía y una escultura bellísima como la escultura en Jaina también son guerreros y bastante belicosos es decir son lo que sería una civilización muy sofisticada las ciudades están planificadas y trazadas cuidadosamente no se construye al aventón hay desarrollo urbano y planeación acá tienen el trazo de Teotihuacan la pirámide la pirámide del sol está orientada ¿de qué manera? que el sol aparezca por el centro de la pirámide arriba de la pirámide había un templo el templo no se conserva aquí a diferencia de Egipto las pirámides en Egipto son de crópolis son monumentos funerarios en Nuestroamérica las pirámides son los cimientos para un templo que iba arriba que se construía de madera con techo de paja no en la región maya los templos en la región maya son de piedra y tienen encima esta construcción hermosísima que es la peineta y por eso han llegado hasta nuestros días pero en el resto del mundo mesoamericano arriba de la pirámide de piedra iba el templo que era de materia orgánica no sobrevivió las pirámides estaban cubiertas de estuco estaban con yeso encima y encima del estuco estaban pintadas no es la piedra como la vemos ahorita estaban totalmente pintadas y en la de Teotihuacan la pirámide del sol que es esta la pirámide importante está en la luna el eje termina empieza en el templo de Quetzalcóatl y termina en la pirámide de la luna este es el eje y vean la orientación no es norte-sur es una orientación astronómica pero acá la pirámide del sol está construida de tal manera con una gran plaza alrededor para que el 21 de marzo cuando sale el sol se corone la cumbre de la pirámide es decir tiene una orientación precisa esto habla de planeación no es construir a la venta y bueno eran centros administrativos centros políticos los centros comerciales los centros económicos y bueno por ejemplo en Teotihuacan está el barrio de los Oaxaqueños ¿cómo que el barrio de los Oaxaqueños? había un grupo de comerciantes de Monte Albán que tenía su lugar de residencia en Teotihuacan a donde llevaban productos zapotecas para intercambiar con los productos de Teotihuacan y en Teotihuacan se ha encontrado se ha encontrado en las construcciones restos de conchas uno dice conchas en Teotihuacan en medio del altiplano semiárido claro había un comercio con las costas y entonces las conchas eran sumamente apreciadas y entonces se hacían collares y se utilizaban para decoración y entonces había gente que iba hasta las costas para traer estas conchas muy apreciadas pues como si yo mandara una misión a Japón a traerme perlas cultivadas ¿verdad? entonces pues había el barrio de los Concheros y había el barrio de los Oaxaqueños todas las ciudades todas tienen esta orientación todas Monte Albán también entonces son grandes astrónomos si son grandes astrónomos quiere decir que tienen el tiempo para la observación y para la reflexión quiere decir que a alguien les está dando de comer que ellos se dedican a la observación de los astros y tienen manera de estar alimentados esto nos está hablando de una complejidad social y bueno hay una clase guerrera Teotihuacan fue un centro político y militar no lo vemos como un centro militar importante pero si lo fue vean esto es sumamente interesante esto esta lápida esto es una estela que se encuentra en la ciudad maya de Tical hay una réplica en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la sala Teotihuacana ¿qué es esto? este es un gobernante un gobernante de Tical que tiene dos guaruras los soldados son teotihuacanos la vestimenta es teotihuacana la fisonomía es teotihuacana entonces quiere decir que hay militares teotihuacanos muy bien entrenados y muy apreciados a tal grado que el rey de Tical como su guardia personal quiere a los soldados de Teotihuacan no es nada más una ciudad cultural artística hay una clase guerrera en medio tienen ustedes esto es la sala número 2 de Bonampak la primera sala es el preparativo para una guerra y la sala 2 es la sala de los cautivos y pues vean ustedes como se distingue la jerarquía social por medio de la vestimenta ya saben ustedes quién es el mandamás y quién es el que está a punto de ser decapitado ahí está rogando por su vida le están jalando el cabello y entonces esto es después de una guerra y acá lo que tenemos son estas estelas de Monte Albán de los cautivos capturados también en alguna hazaña en alguna hazaña bélica y entonces por medio de la conquista o por medio de alianzas militares o por medio de matrimonios concertados entre los hijos de los dirigentes de dos ciudades pues empieza a llevar a cabo un crecimiento las ciudades además son estratégicas o controlan el valle o de Monte Albán desde las alturas controla quién va y quién viene por todo el valle de Oaxaca y entonces tienen una orientación astronómica pero también tienen un tienen un control estratégico y también son un centro de distribución económica y entonces bueno pues tienen un control del espacio absoluto de las alturas el control de las aguas el control de las tierras quién pasa por ahí viene una caravana de comerciantes tienen que pagarnos un tributo quieren atravesar por acá los estoy viendo desde las alturas los estoy viendo a lo lejos mando a mis soldados y no pagan no pasos no me da sacado un tributo no hay manera de que pase y bueno pues ahí estamos hablando de Teotihuacan hay chinampas en los pantanos de San Juan para poder cultivar la tierra hay cultivo de terrazas barbecho la mayor parte de los habitantes no viven en la hermosa ciudad de Teotihuacan viven en los 42 kilómetros a la redonda y se dedican al trabajo de la tierra son del escaño más bajo de la sociedad teotihuacana y bueno pues ya saben ustedes de que se alimenta acá tenemos un mapa de las rutas comerciales los comerciantes son espías también van diciendo mira ya encontraron oro aquí hay jade aquí hay recursos estos están haciendo tal cosa tienen nuevas técnicas de cultivo vamos a copiarlos o vamos a arrebatarles y bueno pues cuando viene el declive pues decae la red la red comercial y bueno pero bueno esto es poner en contacto vean la última flecha esta que va hacia Centroamérica pues hasta acá es el mundo mesoamericano y por acá están ya entrando en contacto con los comerciantes que están haciendo lo mismo pues de la cultura de la ciudad moche de las culturas preincaicas y coincidiendo en el tiempo la civilización azteca con la civilización inca son contemporáneos en el tiempo y aquí ya hay un contacto y bueno el último periodo es el periodo posclásico de los siglos 12 al 14 al 16 ya hablamos de este declive por la tremenda sequía en los siglos 10 para el siglo 12 surge como gran cultura en el altiplano la ciudad de Tula los toltecas los toltecas son una una amalgama de los sobrevivientes teotihuacanos y sus conquistadores chichimecas y entonces se unen y construyen la ciudad de Tula a diferencia de Teotihuacan que no tiene murallas y por eso fue atacada fácilmente Tula es una ciudad amurallada la muralla podrá haber sido hermosísima era una muralla que tenía remates de caracoles pero es una muralla a fin de cuentas y lo que tenemos de monumento de escultura importante en Tula ¿qué son? los atlantes ¿quiénes son los atlantes? son guerreros guerreros con sus ropas de guerra con sus armas estos eran los pilares que sostenían el techo del templo nos está hablando que hay una clase guerrera sumamente importante los toltecas se convierten en el enlace en la transmisión cultural de lo que había sido la gran civilización teotihuacana a los aztecas la palabra tolteca no es una palabra tolteca la palabra tolteca es una palabra mexica que quiere decir artista los aztecas los admiraron y se legitimaron diciendo somos sus descendientes los toltecas grandes artistas fueron nuestros antecesores así como legitimaron su religión a través de queotihuacan lugar donde se hacen los dioses de esto van a hablar en su momento cuando se vea el tema de religión mesoamericana así van a considerar que son descendientes de los toltecas y se están legitimando en el tiempo y en el espacio a pesar de que llegan más tarde al alticlago pues nosotros somos sus descendientes les quiero poner un símil porque esto me los permite comprender mejor los romanos participaron en la guerra de Troya no ni siquiera son contemporáneos en el tiempo pero los romanos de quien decían que eran hijos de Eneas y Eneas era hijo de Priamo el rey de Troya con Afrodita la diosa del amor entonces nosotros somos los descendientes de los troyanos no somos adrenedizos en el tiempo y no venimos de la nada somos descendientes de los troyanos que construyeron la gran civilización troyana mejor todavía además de una diosa de Afrodita acá también lo hacen los aspecas somos los descendientes de los toltecas y nuestros dioses nacieron en Teotihuacan ahí se hizo el quinto sol el último sol que nos rige nació en Teotihuacan y ahí se congregaron todos los dioses para que surgiera este nuevo mundo y entonces ya está todo resuelto nosotros somos herederos de toda la tradición anterior y tenemos el derecho sobre este espacio no venimos de un lugar las siete tribus nahuatlacas quién sabe dónde este Azclán y no somos invasores y no somos incivilizados somos los descendientes de estas dos grandes culturas a las que admiramos los aztecas van a ser la gran síntesis mesoamericana todas las tradiciones anteriores se van a reflejar en ellos desde los solmecas el culto a jaguar construcción de pirámides la tradición teotihuacana la tradición tolteca ellos son la gran síntesis por supuesto el éxito de las actividades agrícolas vean el centro de la ciudad de México Tenochtitlan este es el centro religioso el maíz sigue siendo la base de la alimentación la sociedad es sumamente compleja y estratificada van a iniciar un proceso de expansión territorial pero además no solo es conquistar para que me paguen tributos sino ocupar el espacio y convertirlos en vasallos y crecer territorialmente y ponerles gobernadores es decir es la primera civilización que va a tener este concepto militarista expansionista imperial las demás no son imperio esto sí empieza a darse un cambio el rey no solo es rey sacerdote el rey es rey sacerdote y comandante militar es un régimen militarista no quiero utilizar la palabra totalitario porque este es un concepto del siglo XX acuñado por Mussolini pero si no le pongo el título de totalitario el ejercicio de poder es parecido es decir un control absoluto y riguroso de una sociedad sumamente disciplinada donde cualquier mínima transgresión es castigada con bastante rudeza el códice mendocino que el puse como fondo de las transparencias de una manera muy tenue para no no quitar importancia a las imágenes pero el códice mendocino cuenta cómo era la manera de educar a los niños para que cumplieran y se comportaran a partir de qué edad al niño se le debe de castigar y el castigo era con púa de maguey picándolo con púa de maguey para que aprendan para que aprendan que sí y que no el alcoholismo está prohibido no era una sociedad alcohólica el alcohol estaba restringido a los ancianos que ya habían acabado con su ciclo productivo y entonces eran los únicos que podían tomar al mozablete que pescaran enviagado el castigo era brutal y entonces no hay transgresión y las cosas funcionan como reloj por eso sus vasallos los van a aborrecer porque el ser vasallo de los mexicas es terrible no sólo tienen que pagar tributos altísimos sino están obligados a entregarles hombres a través de las guerras floridas para que se conviertan en sacrificio a los sanguinarios dioses de la guerra al sanguinario Huitzilopochtli porque Huitzilopochtli es el dios del sol que garantiza que el sol diariamente sale y se continúa el ciclo de la vida y es el dios de la guerra y que me dice que este sol necesita sangre que me lo indica en la noche Huitzilopochtli lleva una guerra sin cuartel contra el dios de la oscuridad que es Tezcatlipoca una guerra a ver quien mata a quien como lo sé porque al amanecer el cielo está teñido de sangre y al anochecer el combate reinicia y se vuelve a teñir de sangre y si yo tengo un familiar gravemente enfermo en el hospital y estoy como loca buscando quien me va a donar sangre para garantizar que mi familiar la va a hacer como ser humano creado por los dioses para alagar y mantener a los dioses mi obligación es donarle sangre a Huitzilopochtli y a los demás dioses para que este cosmos prosigan se hacen autosacrificio no solo es la víctima que van a sacrificar en la pirámide de Huitzilopochtli ellos mismos se pican la lengua se pican las yemas de los dedos entre las uñas se pican los genitales y en vasijas de barro recogen su propia sangre como ofrenda a sus dioses pero los vasallos que ya fueron conquistados que tuvieron que entregar mujeres que tienen que entregar productos que tienen que pagar tributos también tienen que entregar hombres se calcula que en la dedicación del doble templo de Tlaloc y Huitzilopochtli Moctezuma y Wilcamina proclamaba que habían sacrificado a 20 mil hombres probablemente una exageración la propaganda tiene muchos usos y probablemente esto haya sido también una noción propagandística pero si sacrificaron 2 mil tampoco es poca cosa si viene una catástrofe se hacen sacrificios humanos porque si el hombre es es para halagar a los dioses lo mejor que el hombre le va a dar al dios es su propia vida el domingo de Ramos yo a la misa no llevo lo más feíto llevo lo más bonito y en este concepto religioso lo más apreciado es la vida y eso es lo que le entrego a los dioses para garantizar el orden del cosmos y entonces empiezan estos sacrificios humanos que si en las culturas anteriores se llevaran a cabo de una manera menos masiva hay sacrificios humanos entre los olmecas por ejemplo y se sacrifican niños acá ya prácticamente es cotidiano es decir la sangre humana es el mejor regalo para el dios y bueno como imperio pues tienen un abastecimiento ilimitado de cuantos hombres pueden sacrificar cuando los españoles llegaron los aztecas estaban en el proceso de conquistar a los tarajos bueno tienen una vocación por la guerra y la conquista del mítico astlán que no se ha logrado localizar se cree que está por las costas de Corima o más al norte salieron en 1616 la última de las tribus nahuatlacas porque nahuatlacas porque ese es el idioma que hablan en nahuatl y fueron pues buscando donde establecerse vean de donde salen salen de Arido a América necesitan llegar a un lugar donde haya recursos hidráulicos para poder prosperar entonces van descendiendo hacia Mesoamérica y este gran grupo se empieza a dividir algunos se irán hacia Michoacán y otros se van a dirigir al alticlano están dirigidos por los sacerdotes que llevan las imágenes de su dios de Winsiloposti dios de la guerra y del sol estos primeros sacerdotes son sus dirigentes por eso la ciudad va a llevar el nombre de dos de ellos Tenoch y Mexic son los sacerdotes que los encabezan entonces la ciudad se va a llamar la gran ciudad de México Tenochtitlan porque es el nombre de los dioses de hecho la palabra México quiere decir ombligo de la luna o que quiere ser el ombligo que era el delfo de los griegos ser el ombligo es ser el centro que es el ombligo de uno sino el centro de uno mismo entonces acá eso es lo que quiere decir la palabra México y bueno pues Winsiloposti les había revelado como pueblo elegido por Winsiloposti y los judíos no son los únicos que se hablan pueblo elegido lo dijeron los romanos lo dijeron los incas lo dicen los aztecas su dios desindicó su tierra de provisión donde encuentres un águila posada sobre un opal devorando una serpiente esta es la tierra prometida y la van a encontrar en un islote en medio del lago de Texcoco y ahí van a empezar y entonces pues para 1325 es la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlán acá tienen la imagen ahora sí clara de lo que estamos viendo de fondo del códice de Tenochtitlán con el emblema porque sigue siendo nuestro emblema ¿verdad? del águila de la bandera nacional y bueno esta es la ciudad de Tenochtitlán empezó en un islote aquí aquí esto es el islote vean a lo que llegó a ser con tres calzadas que conectaban con tierra firme por supuesto que del islote el islote era propiedad de otro pueblo nahuatlaca que son los acolhuas que están en las orillas del agua cuando llegan los aztecas es que es nuestro dios Huitzilopochtli y es que ahí está el águila y es que esto nos corresponde los acolhuas les dijeron con mucho gusto es un islote lleno de víboras venenosas que se bañan al islote que las víboras los piquen y que desaparezcan pues llegaron cazaron las víboras las asaron se las comieron se establecieron a través del sistema de chinampas la ciudad empezó a crecer y conquistaron a todos los demás y los hicieron sus bazares entonces esto para la época en que llega Cortés desde Amecameca que es este valle que está entre los dos volcanes la vista fue maravillosa una ciudad flotante sobre un lago más urbanizada geométrica ese no era el concepto de la ciudad medieval mucho mejor que la misma Venecia o sea están maravillados de este hombre y entonces bueno este es el gran imperio en un principio eran reyes sacerdotes luego reyes sacerdotes luego se convierte en una monarquía hereditaria del rey a su hijo pasa el gobierno está vinculado a la genealogía solo los gobernantes de la casa mexica de los primeros reyes algunos de ellos se pierden en el mito como Tenoch como Atamapichli podían ser soberanos cuando moría el rey su sucesor tenía que ser de su familia si el hijo no era mayor de edad su hermano o alguno de sus sobrinos el título del rey es Wey Tlatuani que quiere decir el que tiene el don de la palabra que quiere decir el que tiene el don de la palabra en dos facetas se comunica con los dioses habla con los dioses pero el don de la palabra también quiere decir el don de mando el que ordena este era un autócrata educado como militar venerado no como dios pero casi pero bueno es una monarquía electiva no va a acabar siendo hereditaria por derecho divino de los reyes para gobernar como en Europa sino va a ser electiva dentro de las familias reales emparentadas entre sí se va a elegir al sucesor cuando muere Moctezuma Socoyotzi se elige a Cuitlago cuando al mes muere Cuitlago de Viruela se elige a Pautemoc acá tenemos la representación del gobernante esto es el símbolo vean la tilma el trono de Petate la corona y atrás el grifo de atrás es su nombre y aquí abajo lo que tenemos es esta hermosísima pintura de Diego Rivera en el Palacio Nacional pues que está representando a la ciudad de México Tenochtitlán ahí al fondo ven el doble templo de Tlaloc y Huitzilopochtli y pues el rey que es llevado en Andarillas para trasladarse por la ciudad con Iscoacle es donde se va a dar el cambio antes les digo pasaba de padre a hijo los dos primeros Tenochtitlán y Acamapichli se pierden en el mito y bueno los electores son parientes gobernantes y como van a hacer una alianza la triple alianza con sus vecinos delicosos para conquistar territorio en este consejo para elegir al nuevo Huaytlatoani participan cuatro nobles mexicas uno de Tacuba el otro de Texcoco y entonces pues ellos eligen quien va a ser el sucesor acá tienen la lista de los reyes aztecas el último Cuauhtémico bueno el gobierno imperial pues es una política de alianzas emparentaron con los pueblos vecinos a través de matrimonios hicieron una aristocracia militar primero es una confederación de tres ciudades que nos titlan Texcoco y Tacuba y bueno los aztecas poco a poco van a predominar sobre todo los demás pueblos alrededor les quiero recordar dentro de la de la cultura Texcocana que sobresale la figura de Nezahualcóyotl del rey poeta y bueno finalmente quien predomina son los mexicas y bueno trataban a la hora de conquistar un pueblo pues trataban que alguna de las princesas reales de ese pueblo se casara con alguno de los hijos de los gobernantes o de los nobles o viceversa para garantizar la paz porque es importante este matrimonio y aunque son monógamos el rey tiene un harén de muchas mujeres que es tener muchas mujeres y concubinas aparte de la alianza con el pueblo conquistado con el pueblo vecino la hija la hija es rehén y me declaras la guerra ya sabes quien es la primera víctima si no me declaras la guerra y este consejo elige al hijo de tu hija como gobernante tú eres el abuelo del rey mexica me declaras la guerra tu hija es la primera muerta si son alianzas militares no crean que son matrimonios por amor no les interesa ese concepto y bueno este pues tuvieron una numerosa clase noble pipilzin y los pipilzin los nobles tienen todos los puestos de gobierno políticamente su órgano más importante es un consejo supremo formado por los nobles se les llama pipilzin de aquí se elegían a todos los funcionarios del estado desde los niveles más básicos hasta el huay tatuani el consejo de cuatro electores de Tenochtitlan uno de Tlacopan otro de Texcoco pues son los que se reunían para decidir quién va a gobernar o ahí ya saben hacia dónde están cargados los dados los nombres son complicados acá tiene la descripción el huay tatuani que es el que tiene el don de la palabra también recibe el nombre de Tonacatecutli Tonacatecutli es señor de los señores el rey de reyes el que está por arriba de todos los demás gobernantes entonces este es el emperador Tonacatecutli sería el equivalente a decirle a alguien emperador se le consideraba representante de los dioses pero no era ni hijo de los dioses ni encarnaba en un dios como en los antiguos egipcios él decidía la guerra él decidía la paz él era el poder judicial supremo y él promulgaba las leyes ahí en la ilustración que ustedes tienen son todas estas jerarquías de los de los que participan del gobierno por supuesto que el que está más vestido más decorado que tiene mayor mayor adorno de plumas es el que ocupa el puesto más alto luego tenemos al coemperador que sería la palabra Cihuacuatl se encarga de las cuestiones administrativas del buen gobierno de los asuntos religiosos cuando el Tonacatecutli salía a una guerra se enfermaba o se moría este virrey vicerrey o cogobernante asumía el poder temporalmente hasta que se nombrara a un nuevo güey tlatoani lo podemos comparar con el concepto de los dos cónsules romanos cuando Roma declaraba la guerra uno de los cónsules se queda para gobernar Roma y el otro cónsul es la cabeza del ejército conquistador entonces no queda un vacío de poder siempre hay alguien que se hace cargo luego tenemos a otros dos cargos que serían las cabezas del ejército los títulos del ejército son caballero tigre y caballero águila luego tenemos un sistema judicial una suprema corte de justicia acá tienen ustedes los nombres un poco difíciles de pronunciar y esto sería a nivel imperial cada provincia tiene a su gobernador que se llama Tlatoque era el gobernador ¿quién lo elegía? no lo elegían lo nombraba el consejo generalmente mexica generalmente noble no la gente de la localidad sino la gente de confianza del emperador del emperador aspecto luego en cada región hay un juez para las cuestiones de justicia y para supervisar el pago de impuestos esto quiere decir que hay inspectores esto quiere decir que hay funcionarios hay burócratas hay escribanos se tienen que estar mandando relaciones a Tenochtitlan de lo que se está recibiendo el gran mercado de Tlatelolco que era una maravilla que estaban acomodados los mercaderes por especialidad los que vendían plumas y los que vendían mantas y los que vendían vasijas y los que vendían solo escuincles y los que vendían cosas de jade por especialidad alrededor del recinto están las bodegas pero en el centro del recinto en una de las laterales hay tres jueces sentados cualquier incidente del intercambio de productos que merezca la intervención de la autoridad ahí mismo está y ahí mismo se decide y ahí mismo se dicta sentencia no hay esta esta apabullante corrupción que hoy en día nos sofoca ahí no hay ahí no hay esos cuentos y la 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 acción del juez es en el instante expedita no es con un abogado y vámonos a juicio y voy a una apelación ahí mismo están y están viendo que no haya abusos que no haya robos que no haya ningún tipo de incidente es una sociedad sumamente sumamente ordenada y bueno cada pueblo tenía sus propias instituciones de gobierno interno quien decidía si se tenía que se tenía que limpiar las tierras se tienen que limpiar los canales la propiedad de la tierra es estatal la tierra es del estado la puede conceder para su trabajo no va a permitir que haya un pueblo que se engrandezca por encima de los aztecas y bueno una disciplina rigurosa ya les dije que no voy a usar la palabra totalitaria pero pues la práctica es similar es una sociedad sumamente ordenada con un gran espíritu comunal son parte de una colectividad todos tienen que participar de los ritos todos tienen que honrar a los dioses y bueno sus ideas religiosas son estas los dioses nos dan la vida nosotros tenemos que obedecer a los dioses lo van a ver ustedes con ponciano se lo voy a adelantar ligeramente superficialmente el concepto es de que ya hubo cuatro creaciones anteriores cuatro soles anteriores un sol de agua un sol jahuá un sol que fue descartipoca crearon a los hombres los hombres no cumplieron y los dioses destruyeron a esa humanidad con el quinto sol creado en Teotihuacan la obligación de los hombres es mantener el orden porque si el hombre no se comporta si ya cuatro veces anteriores los dioses destruyeron la creación nada les impide destruir a la quinta y entonces tiene que haber un orden y un cumplimiento acá tienen ustedes la estructura de la sociedad azteca por supuesto que el grueso de la población son trabajadores hay esclavos de los pueblos conquistados los trabajos más difíciles el grueso de los aztecas son agricultores son campesinos que trabajan en jornadas de sol a sol del nacimiento a la muerte su sexo implica su obligación y su clase socioeconómica implica a qué se van a dedicar cuando nacía un niño le entregaban en las manos de juguete un arco y una flecha si era una niña le entregaban un telar no es una sociedad donde la mujer haya tenido un lugar igual que el hombre no hubo imperatrices no conocemos los nombres de las esposas de los reyes aztecas y luego tenemos la clase de los comerciantes luego tenemos a los guerreros luego por supuesto un núcleo de sacerdotes muy importante y pues arriba de ellos pues está el gobernante y bueno fundamental el ejército si en otros es un ejército unos guerreros para defenderse estos son guerreros soldados profesionales entrenados para conquistar con dos órdenes caballero tigre o jaguar caballeros águila y acá los tenemos con sus vestimentas sus ornamentos sus escudos sus armas no hay armas de fuego son lanzas arcos de flecha machetes cuchillos acá tenemos también esto es en piedra el tallado de una de una procesión en la zona del templo mayor que descubrieron en 1978 al lado de la catedral que era el recinto sagrado donde está el doble templo de Tlalocuitzilopochtli hay un templo una sala de reunión de los caballeros águila que era su cuartel donde está todo decorado donde ahí se reunían los dirigentes del ejército para llevar a cabo los ritos y bueno pues ahí es entonces un templo dedicado a la clase militar esta es la extensión del imperio asteto cuando llegaron los españoles estaban en el proceso de conquistar occidente estaban en guerra contra de los tarascos para conquistarlos la zona maya esta está en plena decadencia después del siglo X no volvió a levantar la jungla fue devorando las ciudades quedaron grupos de origen maya esparcidos fósiles lacandones en las entrañas de la jungla a niveles de subsistencia la civilización maya del periodo posclásico se va a dar acá en lo que es Uxmal Chichen Itzá y Balán tienen mucha influencia tolteca está el mito de Quetzalcóatl que abandona Tula y se va al oriente y promete regresar entonces ya la religión de los mayas de la zona de Yucatán es una mezcla entre los dioses del antiguo esplendor maya con los dioses toltecas el culto a Quetzalcóatl al que se le da el nombre de Kukulcán y entonces pues son pueblos no están ocupados por los mexicas pero son tributarios de los mexicas por eso le van a mandar de regalo a Cortés a una princesa cautiva hija de un cacique que es vasallo de los mexicas y le van a mandar de regalo a Cortés a 20 mujeres entre ellas a esta princesa que habla perfecto nahuatl su lengua materna pero habla perfecto maya que es Malintzi y se va a convertir en su intérprete porque en una de las expediciones anteriores para 1514 de Cuba salió una expedición para averiguar que hay al poniente de Cuba hubo un naufragio sobrevivieron dos de los marinos uno de ellos Jerónimo Aguilar cuando llega a Cortés abandona al pueblo maya en el que vivía y se une al ejército del conquistador habla perfecto maya y cuando le entregan a Cortés a Malintzin Malintzin habla maya entonces Jerónimo le traduce le dice ella le dice en maya le traduce del nahuatl al maya y él traduce del maya al castellano y Cortés puede entender lo que le están diciendo bueno posteriormente Malintzin va a acabar hablando castellano pero pues esta es una mediación porque los mayas son vasallos ya son vasallos de los aztecas están en plena decadencia y entonces bueno pues esto es el imperio esto es el interior mexica con una organización ya vimos administrativa muy rigurosa y bueno en el mundo azteca pues el intercambio de bienes era a través del trueque se pagan tributos pero desarrollaron un concepto monetario no con el concepto europeo en patrón de moneda de oro y plata sino una especie particular de cacao no con el que se hace chocolate es otro tipo de cacao que debería tener ciertas dimensiones y cierto peso entonces se utiliza como moneda para el intercambio comercial acá tenemos nuevamente tomado de uno de los códices pues este intercambio vean el que está sentado con la tilma pues este es el emperador acá tenemos a sus funcionarios también muy bien arreglados no andan en taparrabos y con el pecho al desnudo que le están trayendo estos tributos y entonces bueno esto es lo que mantiene el imperio azteca pueden tener entonces una clase burocrática muy amplia porque hay con qué mantenerlos con qué pagarles porque todo toda esta extensión territorial está manteniendo al imperio y acá tenemos pues esto es el control el codice mendocino pues esto es lo que exigían los aztecas a los pueblos supeditados cuántas pieles de jaguar cuántas mantas cuántos costales de maíz qué cantidades de hilados qué cantidad de alfarería entonces bueno pues esto es lo que se tiene que entregar y abajo pues nuevamente tenemos de este mural de Diego Rivera pues esta vista de lo que es la recreación de Tenochtitlán con todos estos trabajadores esta es la población urbana ahí tenemos los templos los tiene manchados de rojo que serían los sacrificios humanos el templo que está a su izquierda sería el doble templo también de Tlaloc en Santiago de Tlatelolco y acá lo que tenemos pues es la estructura de la organización política económica social si es jerárquica es estratificada no hay permeabilidad social familia es destino la clase dirigente todos son aristócratas pipici de ahí viene el gobernante los nobles los sacerdotes los dirigentes de la casta guerrera mercaderes comerciantes y artesanos corresponderían a una clase media luego tenemos a los campesinos el grueso de la población trabajadora y los esclavos y cautivos pues que hacen los trabajos más despreciables y entonces esto sería la sociedad ligada a la política y ligada a la vida económica cuando llegan los españoles y aquí tienen ustedes abajo a mano izquierda un mapa que manda Cortés a Carlos V en España diciéndole cómo era Tenochtitlan y cómo se llegó a cabo la conquista de la ciudad pues es Tenochtitlan con sus calzadas acá tenemos una imagen del sitio con 13 bergantines Cortés le va a poner sitio a la ciudad en el en el verano de 1520 para que la ciudad caiga en sus manos el 13 de agosto de 1521 es decir de mañana en una semana pues es aniversario de la conquista de Tenochtitlan cómo lo logró cómo lo logró Cortés con 400 hombres cómo lo logró primero porque los reciben como los dioses porque había el recuerdo del rey de Tula que salcó a ti que de acuerdo a la leyenda abandonó Tula y se dirigió al oriente y tomó un barco y dejó dicho voy a regresar a reclamar mi trono y entonces llega Cortés por el por el oriente en un barco lo ven bajar con caballos que no son animales que conozcan los pueblos mesoamericanos lo ven como un animal mitológico y consideran que al mismo tiempo el caballo y el hombre es un dios lo reciben con el nombre de Teules que quiere decir dioses y están seguros que es Quetzalcóatl que viene a reclamar su trono y los aztecas son se consideran descendientes de los toltecas y Moctezuma entonces piensa que le tiene que devolver el trono a este rey Dios que lo prometió hace tanto tiempo número uno número dos los españoles traen armas de fuego traen mosquetes traen pólvora no tienen que entrar a una lucha cuerpo a cuerpo contra un millón de mexicas porque les apuntan con las armas y los matan y para los aztecas las armas es producir el fuego que es una facultad exclusivamente de quien de Dios y el tercer elemento va a ser el odio tremendo que le tienen todos los pueblos subyugados por la exigencia y el control que los mexicas habían ejercido sobre ellos los aborrecen los aborrecen profundamente y se van a aliar con los españoles para cobrarse la venganza particularmente los tlaxcaltecas cuando llegan a Cholula cuando los tlaxcaltecas llegan con los españoles y llegan a Cholula en Cholula había 360 templos dedicados a cada día del calendario azteca se llevaban a cabo sacrificios humanos los españoles llegan a destruir los templos considerando que la religión azteca es demoníaca que los sacrificios humanos son abominables nunca entendieron los conceptos ni se preocuparon por entender los conceptos de la religión de los pueblos que conquistaron entonces lo ven como obra del demonio vienen de 800 años de reconquista en contra del musulmán ven todo el ímpetu de ese triunfo de 1492 y destruyen los templos en Cholula están en el corazón de México están a un paso de llegar a Tenochtitlán y ahí es cuando los aztecas empiezan a cuestionarse si verdaderamente son dioses si los dioses llegan a destruir sus propias moradas si los dioses llegan a arrasar con lo que está a su paso ya es muy tarde ya están en el corazón de México los recibe Moctezuma con regalos maravillosos estos vienen buscando oro que en Europa tiene un valor inconmensurable aquí el oro era visto como un símbolo del dios del sol pero no tenía el valor económico que se le había dado en Europa entonces reciben a los aztecas a los españoles con regalos maravillosos que lo único que hacen es despertar más su codicia en vez de aplacarlo dicen si me está dando esto que no tendrán guardado en sus casas y Moctezuma sale a recibir a Cortés ahí tienen esta recreación del encuentro de los dos tratando de convencerlo regrésate por donde veniste yo te cuido bien el trono no te preocupes acá están todos los regalos que me estás demandando muy tarde muy tarde cuando en junio julio de 1520 los españoles llevan a cabo la matanza del templo mayor que era la fiesta del calendario azteca más importante la fiesta del Tochcatl y arrasan con todos los que participan de la fiesta los aztecas tratan de reaccionar y es muy grande muere Moctezuma y dos versiones una es de que sale a aplacar al pueblo desde el palacio de Axayacati que tenía una terraza y que los aztecas lo apedrean esa es una versión la versión de los españoles de los mismos aztecas mataron a su rey la otra versión es de que ya habían matado a Moctezuma y sacan el cadáver y ahí es donde recibe todo el ataque de las piedras empieza un levantamiento generalizado de los miles y miles de habitantes de la ciudad que logran arrojar a los españoles fuera de Tenochtitlán la noche triste donde pues Cortés llora abajo de un agüehuete y a partir de ese momento Cortés empieza a idear el sitio de Tenochtitlán construyen trece barquitos trece bergantines cortan las calzadas que conectan a Tenochtitlán con tierra firme el acueducto que llevaba agua a Tenochtitlán venía de Chapultepec entonces cortan el abastecimiento de agua potable la ciudad está sitiada nadie entra y nadie sale empiezan a morir no hay donde enterrar empiezan epidemias empieza una tremenda hambruna empieza esta epidemia de la viruela para la cual los aztecas no tenían sistema inmunológico es una enfermedad europea y finalmente la ciudad va a caer en manos de Cortés el trece de agosto de mil quinientos veintiuno de inmediato la van a quemar ¿por qué la van a quemar? porque está inundada de cadáveres y entonces queman la ciudad se van a ir a pernoctar por varios meses a lo que es la primera el primer barrio español en México que es el barrio de Coyoacán a donde llegaba el olor de la carne chamuscada por días y días y días y bueno con eso termina la historia de Mesoamérica y la historia del imperio azteca y termina este periodo prehispánico para arrancar lo que van a ser los tres siglos de la vida colonial la siguiente clase la siguiente sesión que va a ser con la maestra Rosa María van a hablar ya en detalle de la sociedad azteca el papel del hombre el papel de la mujer es decir todo lo que tenga que ver con la vida social luego van a se va a abordar en el tema de la clase lo que es la mentalidad la religión la cultura los dioses y finalmente la última clase en el mes de agosto va a ser sobre el arte la arquitectura etcétera etcétera la música y así vamos a ir con este curso yo los voy a volver a ver la primera semana de septiembre para hablar de la vida política y la vida económica de la nueva España de 1521 a 1810 no sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes de que terminemos la reunión ¿y las chenampas cómo la aceptaban primero era está hecha de bambú el bambú no se hunde el bambú flota amarraban los bambús y hacían una plataforma trataban de ponerle una capa que impermeabilizara que podía ser chapopote y le van poniendo tierra y entonces tienen una dimensión 60 centímetros de tierra un metro de tierra y empiezan a sembrar plantas y bueno la chinampa como las canoas pues se mueve la tratan de fijar con postes y las plantas que están sembrando empiezan a crecer las raíces en las partes más bajas alrededor del islote se fijan de inmediato y entonces crece la ciudad y así van a ir avanzando en la construcción de las chinampas la ciudad de México que nos titlan el centro el centro del islote es piedra y ahí están los templos la comunicación de las calles era acuática era como como Venecia son canales la ciudad está planificada es totalmente cuadriculada y se va transitando pasando por puetes que conectan lo que eran habían sido antiguas chinampas ahora ya están fijas pero en medio hay agua y de esta manera lograron abastecer de alimentos y crecer la ciudad hoy en día lo único que queda de esto es Xochimilco en la ciudad de México que uno va al paseo con las trajineras y va por el gran canal pero todavía quedan en canales laterales quedan las chinampas donde se cultivan flores entonces uno puede contratar la visita de Xochimilco no nada más para ir a los mariachis y estar comprando tequila y antojitos que están muy buenos pero bueno es un paseo turístico sino uno le puede decir al que lleva la trajinera es que a mí me interesa entrar a donde todavía están las chinampas donde está el vivero porque son plantas de ornato que ahí cultivan para vender a la gente no solo de Xochimilco sino que luego llevan por toda la ciudad y todavía se pueden ver entonces se empieza con un sistema como pues barcas con tierra que van navegando pero las tratan de fijar tratan de poner un palo que toque el fondo del lago y la fijen y bueno es cuestión de que las plantas que siembran echen raíns y esto las vaya a fijar construyeron casas eran casas no de piedra son como las que vimos casas de maderas techos de paja son las chinampas sí o sea nos está hablando de un conocimiento de ingeniería y de arquitectura no los españoles nos vieron como salvajes demoníacos los consideraron primitivos y salvajes no lo fueron para tener un imperio con estas características y tener estos logros en arquitectura los mayas en matemáticas llegaron al concepto del cero antes que Europa y su calendario astronómico el calendario era más perfecto que el calendario gregoriano eran pueblos sumamente sofisticados aquí lo que realmente es motivo de reflexión y que es la gran paradoja fueron dueños y señores de esta tierra en imperios magníficos que a lo mejor no entendemos mucho de su idiosincrasia o lo vemos con otros ojos y decimos sanguinarios pero fueron magníficos y con la colonia de haber sido amos y señores se convirtieron en lo más bajo de la sociedad hispana de la sociedad no hispana hasta hoy en día el calificativo de indio es una palabra peyorativa en el país le decimos a alguien no seas indio cuando estos indios fueron amos y señores y llegaron a esos niveles de excelencia con literatura con poesía con música con artes mayores con artes menores pero bueno era algo distinto y para los españoles con la mentalidad de la época no era este concepto de la eternidad y el otro multiculturalismo y el respeto al derecho ajeno eso no existía llegaron con la mentalidad medieval de mi religión es la religión mi cultura es la cultura y todo lo demás no sirve combatieron al musulmán tan hispano como él y ahora vienen a combatir al infiel al que además consideran consideran su religión obra de satanás por los sacrificios humanos y por el politeís y entonces no tuvieron esa mentalidad porque era imposible que la tuvieran en ese siglo de maravillarse ante estos logros saquearon lo que pudieron todos los objetos de oro los fundieron para convertirlos en monedas en España para sufragar los gastos del ejército español en todas partes destruyeron los templos destruyeron lo que tenemos de escultura prehispánica no es porque haya estado en las plazas públicas quedó enterrado el plano que está afuera de antropología lo encontraron en Veracruz el mal llamado calendario azteca la piedra del sol que es un bloque monolítico inmenso la habían utilizado para ponerla en el muro exterior de la catedral y lo habían enjarrado para 1790 a alguien se le ocurrió que se estaba despostillando estaba cayendo ahí el yeso y encontraron la piedra del sol claro se utilizó para construir la pared la catedral perdón la iglesia que está construida en Mitla utilizó como piedra para construcción lo que era la ciudad de Mitla y entonces toda esta piedra ya tallada ya cortada se utilizó para construir la iglesia entonces no nos vieron con nuestros ojos de maravillarse guau o sea cuántos de nosotros no se maravilla ¿verdad? cuántos van a hacer graffiti en las zonas arqueológicas y a ver qué se lleva pero no tenían esa visión y entonces bueno pues de ser dueños y señores a esos niveles de excelencia vamos a hablar de las esculturas de barro de la isla de Jaina maya preciosas con movimiento graciosísimas hermosísimas no le piden nada es más bonita la escultura de Jaina más natural de lo que va a ser la escultura medieval tan rígida tan hierática tan distorsionada con el concepto de elevación pero bueno los españoles llegaron con esa otra mentalidad lo mismo probablemente hubieran hecho los aztecas si llegan a Europa llegan a conquistarlos no se hubieran maravillado con Toledo y no se hubieran maravillado con otra edad hubieran dicho los conquistamos esto me sirve y ahora me obedeces es decir esa mentalidad de la vida bueno no sé si hay alguna otra cosa sí díganme el blog se llama Gusto por la historia sí gracias que me recortas lo voy a escribir a favor permítanme a ver si me recorto mi ojo no tengo aquí ahorita manera de entrar a él si ustedes entran a mano derecha hay una lista de categorías de temas hay mil cosas en el blog entrando al blog a mano derecha van a ver como un índice de categorías empieza con cursos culinarias un montón de cosas busquen uno que diga México prehispano y ahí hay un montón de material de lo que complementaría esta clase hay videos sobre los aztecas hay videos sobre los mayas o sea hay mil cosas y entonces yo lo que puedo a ver no está aquí Alejandro lo que puedo hacer es lo que puedo hacer si tienen el correo electrónico de las personas yo les puedo mandar la dirección directa en gusto por la historia de algunos de los videos para que se las hagan llegar ok yo te las mando si van a lo reciben para que vayan viendo los videos que apoyarían e ilustrarían todo esto bueno muchas gracias disfruten el curso del colegio